Hombre estranguló a su pareja en Tumeremo, Estado Bolívar Noticias, información, comentarios, Canal 5, Venezuela se respeta y punto El sujeto mató a su mujer delante de su hijo de 4 años Luego se entregó a funcionarios del 6 EPC y confesó su crimen Un hombre estranguló a su pareja tras una fuerte discusión por situaciones de celos El suceso ocurrió este pasado jueves 16 en el sector Landinita de Tumeremos, municipios y fontes Leonardo Palmar frente a su hijo de 4 años apretó por el cuello a Grediuska Eliani hasta dejarla sin signos vitales Luego colocó el cadáver en la cama y huyó del sitio El menor desconocía lo que estaba pasando, se acostó al lado del cuerpo de su progenitora hasta el día siguiente En que fue encontrada muerta Vecinos oyeron los gritos en horas de la noche, sin embargo no hicieron nada al respecto Al parecer estaban acostumbrados a escuchar momentos en que reñía la pareja Funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalística acudieron al lugar de la hallazgo Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita Regalame un like, si no hay mucho pedir, comparte el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!